Música Siguen sangrando las venas del pueblo Siguen cerrando colegios No sé si nos puedes dar la última hora de lo que está pasando en el hospital Bueno, de que de momento todos los compañeros secuestrados siguen dentro y según parece, ha dicho la VAU irán saliendo poco a poco, según vayan pasando por juez y nada, la idea nuestra es quedarnos aquí hasta que salgan Me imagino que apoyando a los detenidos Sí, claro, son todos, cada uno de ellos y de ellas son compañeros y camaradas de las marchas del 22M ¿Cómo las definirías? ¿A las marchas crees que ha sido un éxito? Hombre, yo creo que ha sido la manifestación más importante que ha habido en este país sin ninguna duda, sobre todo por una circunstancia es que no convocaban ni los grandes sindicatos comisiones sobre la UGT ni el Partido Socialista por lo cual la movilización que ha habido que hubo el sábado, bueno, que ha habido durante todas las marchas hasta finalizar el sábado en Madrid ha sido única y el éxito ha sido absolutamente rotundo ¿Y os duele un poco que el éxito de las marchas ha sido un poco empañado por ese deslace? Nos duele mucho porque ha sido una marcha pacífica ha sido una manifestación pacífica pero no podíamos esperar otra cosa de la delegación del gobierno ni del Ministerio del Interior ni muchísimo menos de las unidades de intervención policial que se les veía perfectamente que estaban dispuestas y deseando atacar a los manifestantes ¿Por qué cuando hacemos una manifestación que se demuestra pacífica como se demostró el sábado tenemos que soportar las provocaciones de miles o cientos de policías antidisturbios rodeándonos cuando no estábamos haciendo nada? ¿Por qué no los antidisturbios se van tres calles más para allá y en el caso de que haya algún incidente intervengan? ¿Por qué las cargas comenzaron 35 minutos antes del telediario de por la noche? ¿Por qué no piensan en que en esa manifestación había desde bebés de tres meses hasta ancianos de 90 años y cargaron indiscriminadamente contra todo lo que se encontraba por delante? Habría que preguntárselo a la delegada del gobierno y al Ministerio del Interior ¿Qué te parece que algunos antidisturbios precisamente no estén de acuerdo con las órdenes que siguieron desde arriba? Pues lo entiendo perfectamente y el Sindicato Unificado de Policía suele protestar por este tipo de órdenes muchas veces y eso demuestra que hay una desconexión no ya entre el gobierno y el pueblo que eso es absolutamente claro y meridiano sino entre el propio gobierno el Ministerio del Interior y las propias cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que muchos de ellos estoy convencido que no tienen ninguna intención ni ningún deseo de masacrar a la gente sino más bien les gustaría estar de nuestro lado pero cuerpo militarizado o semi-militarizado como la policía obedece órdenes eso es lo triste también que haya seres humanos que aun queriendo estar del lado de los manifestantes obedezcan ciegamente las órdenes de sus superiores y apaleen a los que ellos consideran en el fondo sus compañeros la ciudad de sus superiores la ciudad de sus superiores ¿Quién más ordena? La tierra de la fraternidad Grandula, la vila morena En cada esquina, un amigo En cada rostro e igualdad